Tranquilo, trabajando, tratándome de ganar un lugar. Y bueno, con la llegada acá, la verdad muy contento. Me recibieron muy bien mis compañeros, el cuerpo técnico. Y bueno, a trabajar para lo que viene. ¿Qué le vas a ofrecer a Mitre? ¿O por qué Mitre crees que te fue a buscar? Yo creo que todo lo que vinimos ahora, venimos a brindarle sacrificio, humildad, compromiso. Y bueno, aquí es una institución que está en crecimiento. Vamos a jugar un torneo difícil. Y bueno, tratando de adaptarnos lo más rápido posible. Tenés casi más de 20 jugadores nuevos. Y bueno, nada, dejar todo para este equipo. Claro. ¿Qué va a encontrar el hincha de Mitre en vos en la cancha? Diríamos, todos quieren los goles, ¿no? Y viniste del fútbol de Bolivia a hacer goles en Mitre. Sí, la verdad, como delantero, tiene uno esa responsabilidad de siempre estar marcando. Pero también, si las cosas no se dan de esa forma, sacrificio, humildad, tratar de jugar. Lo mío es tratar de una persona técnica. Y bueno, ya con el tiempo también me irán conociendo. Sí, te lo puedo decir, que me vengo a brindar al 100%. ¿Conocías a alguien del plantel? Sí, lo conocí a Quintero, lo conocí al Mono. He conocido también a los otros chicos que ya de nombre. Pero, digo, de antes no habías compartido nada con ninguno. No, 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 no lo conocía porque son tucumanos. Y bueno, después a los otros chicos los conocí por... Que uno ve en la tele, o qué paparato, pero afán. Y la mayoría, ¿no? Son jugadores que tienen su trayectoria. Y bueno, de nada, acá tratar de sumar todo y tirar todo para el mismo lado.